Abre tu Biblia en el libro de Daniel Vámonos al capítulo 3 Con la ayuda de Dios vamos a observar el capítulo completo Y vamos a leer los dos primeros versos y oramos Daniel capítulo 3 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro Cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos Y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los átrapas Magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces Y todos los gobernadores de las provincias Para que viniesen a la dedicación de la estatua Que el rey Nabucodonosor había levantado Vamos a orar Padre gracias porque nos dejas reunirnos esta noche Gracias por esta confianza que tenemos de acercarnos a ti Para escuchar tu palabra Gracias porque podemos ser expuestos a ella Para ser transformados por ella Te rogamos que nos visites esta noche Señor Nos ayudes a comprender tu palabra Nos ayudes a ver en nuestra vida un reflejo Porque estoy seguro que quieres hablarnos Señor Estoy seguro que quieres recordarnos Que tú eres nuestra confianza en medio de cualquier prueba Háblanos Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús Amén Bueno ¿Recuerdas que vimos que el rey Nabucodonosor ¿Cómo le llamamos? Nabu Tuvo un sueño Un sueño bien extraño Una estatua que representaba ¿Recuerdas que una línea de tiempo? Esta línea de tiempo Dios le ha dado a Nabucodonosor La idea de los reinos que van a venir después de él Y durante el reinado de 10 reyes Jesús va a regresar ¿Te acuerdas de esto? Esta es una idea De lo que hemos estado viendo Del sueño revelado Ahora Sucede que 20 años después del capítulo 2 Han pasado 20 años del capítulo 2 Al capítulo 3 Hay una brecha de tiempo Y este rey Nabu Hace una estatua de oro Verso 1 El rey Nabucodonosor Hizo una estatua de oro Cuya altura era de 60 codos Y su anchura de 6 codos La levantó en el campo de Dura En la provincia de Babilonia Y te digo que Nabu es bipolar Nabu tiene Se trata de él Un día está adorando Y dice que el dios de Daniel Es dios de dioses Y otro día es un pagano Que se hace su propia estatua Y esta estatua Bueno, no estamos midiendo en codos En este tiempo Pero si quieres tomar notas Son 27 metros de alto Es muchísimo Es una estatua Y tiene 2 metros de ancho 27 de alto Por 2 de ancho O sea, está súper desproporcionada Es muy alta Pero su base es muy pequeña ¿Sabes a qué se parece? Al ego Es muy parecido Puedes alcanzar alturas impresionantes Pero su base se cae en cualquier momento Y por eso no se puede sostener Por eso es muy parecido al ego Cuando cae La ruina es muy grande Y aunque han pasado 20 años El tiempo no resuelve El problema del pecado El tiempo no resuelve El problema del orgullo Ya pasó todo este tiempo Lo que tú y yo necesitamos Es arrepentimiento Nosotros decimos No, el tiempo lo cura todo No es verdad La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Y entonces Tenemos este rey Verso 2 Envió el rey Nabucodonosor Que se reuniesen Los sátrapas Magistrados Capitanes Oidores Tesoreros Consejeros Jueces Y todos los gobernadores De las provincias Para que viniesen A la dedicación De la estatua Que el rey Nabucodonosor Había levantado Nabu En estos 20 años Ya mezcló el sueño Tuvo esta Este sueño Viene Daniel Le da el sueño Le da la interpretación Y te acuerdas La interpretación De Daniel Le dijo Nabu Tú eres ¿Qué? La cabeza ¿Recuerdas? Incluso el material De que era Oro Tenía mucho que ver El material Tú eres la cabeza Y entonces dice Pues yo soy la cabeza Se trata de mí ¿No? Y empieza a mezclar El sueño Y ahora él hace Toda la estatua De oro ¿Tiene relación? Sí Porque él dice Bueno yo soy La suma de la historia Es decir Como mi reino No tiene fin Porque Dios Le había dicho Que después Seguiría otro reino De otro material Hasta al final Pero él está Haciendo toda una estatua Que tiene que ver Con él Como si él está diciendo Yo permanezco Para siempre Se trata de mí El importante Soy yo Y voy a demandar Adoración A mi estatua Voy a demandar Que todos Se postren Delante de la estatua Y esto es una sombra ¿Te acuerdas? Que hemos estado hablando Desde el principio Que vemos en Daniel Lo que ha de suceder Bueno esta es una sombra Solo toma una nota Segunda de Tesalonicenses 2.4 De lo que va a suceder En los postreros tiempos El anticristo Va a demandar Adoración Sobre Sí mismo En el templo Y es exactamente Esto Así mismo Como el anticristo Lo va a hacer A tiempo futuro Por eso No te pierdas Nuestro estudio En Apocalipsis Cuando lleguemos No hay falta todavía Verso 3 Fueron pues Reunidos Los sátrapas Magistrados Capitanes Oidores Tesoreros Consejeros Jueces Y todos los gobernadores De las provincias A la dedicación De la estatua Que había levantado El rey Nabucodonosor Y el pregonero Anunciaba en altavoz Mándase a vosotros O pueblos Naciones y lenguas Que al oír El son De la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la zampoña Y de todo instrumento De música Os postréis Subraya Y adoréis La estatua De oro Que el rey Nabucodonosor Ha levantado Nabucodonosor Está clavadísimo En su propia vida Ya tiene la Posición Y está Totalmente Enfocado En él Él es Lo importante Se hace Su propia Estatua Del oro Más preciado Del material Más preciado Y manda Que todos Magistrados Capitanes Oedores Etcétera E incluso No sólo Su propio Grupo Sino que dice Que todos Los pueblos Y naciones Se postren Y adoren Ya ni siquiera Es una estatua Para recordarse Es una estatua Para adorarse Nabucodonosor Está mostrando La cumbre Del humanismo Se trata ¿De quién? De mí Yo Y yo Y siempre Yo Y en este Supuesto Autogobierno Que nos gusta A los seres humanos La adoración A nosotros mismos Esto no ha cambiado Desde estos tiempos Es exactamente Lo mismo Adorarnos Autogobernarnos Pero autogobernarnos Nos lleva A autodestruirnos Ese es el camino Del autogobierno Porque no estamos Diseñados Para eso Si nos queremos Gobernar Siguiendo nuestras Pasiones Y deseos Nos vamos A autodestruir Y es exactamente Lo mismo Si no adoras La imagen Hay consecuencias Verso 6 Y cualquiera Que no se postre Y adore Si no te cuadras A este humanismo Si no se trata De ti Inmediatamente Serás echado Dentro de un horno De fuego Ardiendo Vas a ser Vas a ser Echado En este horno Vas a ser Quemado Vivo Y bueno No hay mucho Que pensarle ¿Cierto? O te postras O le entras O te cuadras O te mueres Verso 7 Por lo cual Es interesante Preparación No requieres Conectado Porque te produce Sensaciones Esta música Tiene esto Que va directo Al corazón Te cautiva Como en un concierto Todos levantando Las manos Que no son Ni manos Ni santas Y sin contienda Pero ahí están ¿Cierto? Es como una especie De adoración Una especie De evangelismo Quieres Que todos Escuchen A tu artista Favorito Y si logras Que le guste Pues ya Estás feliz Porque lograste Un convertido Más A tu música Hay una especie Así de evangelismo Y hasta le ofrendan Ahí andamos pagando En el iTunes Y el disco O sea Es muy parecido Que lo que tiene Que ver la música A diferencia De las otras artes Y por favor No te estoy diciendo Que esté mal Que te guste Algún género Que te guste Algún grupo E incluso Si tienes los recursos Para irlo a saber No estoy hablando Específicamente De esto Pero Sin Cristo Puede ocupar Un lugar Bien importante En tu corazón Porque es música Porque va Al sentido Porque Entra directamente A causar Estas sensaciones Y de repente Sin Cristo Te quieres vestir Igual que ellos Quieres hablar Igual que ellos Te quieres comportar Igual que ellos Y esto se ve Todo el tiempo Y todo pasa Por la música No te sorprende No te sorprende Que también En las iglesias La música Es un tema Los mayores Dolores de cabeza Luego vienen Por el grupo De alabanza Por esto mismo Porque nuestra carne Los varones caldeos Hablando de una posición De humillación Estatua de oro De él Y el primer punto Del orgullo Le están diciendo No te están respetando Brother Uy Cuántos Por menos de esto Explotamos en ira Cuando se trata De nosotros Van y te dicen Exactamente Es que Tú no te mereces Esto Es que mira Lo que están diciendo Y le están dando El primer punto No te están respetando Número dos No adoran Tus dioses Es decir No tienen comunión Contigo Y número tres No valoran Lo que haces Estos puntos Del orgullo Que están yendo Fueron pensados Y fueron directamente Y nos tienen que enseñar Algo Porque los tres Apuntan Hacia nosotros Y a lo que nos puede Desencadenar Una ira Y la pregunta Del millón de dólares ¿Y dónde está Daniel En todo esto? ¿Dónde está Daniel? Ahí están Los tres Adrach Mesach ¿Y quién más? Abednego Pero ¿Y Daniel? ¿Será que Daniel Se postró? No lo creo Venimos de conocer El carácter De Daniel Ya pasaron Veinte años Y hemos estado Y hemos estado Leyendo Sobre el carácter De Dios A través De Daniel Es muy poco Probable Que él se haya Postrado Y la mayoría De las respuestas Que vas a encontrar En estos versos Acerca de Daniel Es que probablemente Estuvo en alguna Misión Lejos De Babilonia Y Daniel No fue requerido Para esta dedicación Podemos entenderlo Verso 13 Entonces Nabucodonosor Ahora sí Ya que te tocaron Los tres botones De tu orgullo Dijo Con ira Y con enojo Que le trajesen A Sadrach Mesac Y Abednego Al instante Fueron traídos Estos varones Delante Del rey ¿Recuerdas Esta imagen Del rey Con sus leones Y totalmente Despiadado Y no le importa Hablan Nabucodonosor Verso 14 Y les dijo Es verdad Sadrach Mesac Y Abednego Que vosotros No honráis A mi Dios Ni adoráis La estatua De oro Que he Levantado Ahora pues Estáis dispuestos Para que vean Que soy bien buena onda ¿No? Para que vean Que soy magnánimo Para que al oír El son de la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la zampoña Y de todo instrumento De música Os postréis Y adoréis La estatua Que he hecho Porque Si no la adoráreis En la misma hora Seréis echados En medio De un horno De fuego ardiendo ¿Y si estás Surreyendo tu Biblia? Y que Dios Será aquel Que os libre De mis manos Ahí está El asunto Es serio El asunto De hecho Hasta es muy actual Básicamente Les está dando Un chance Porque si no ¿Quién te va A librar De mis manos? Soy el hombre Más poderoso En la tierra Igual te dice Tu jefe Soy el más poderoso En esta oficina Y quizá lo bajamos A este punto De decir Yo soy el todopoderoso ¿Quién puede Contra mí? Y fíjate la respuesta Estos chicos Ya no tienen 15 Ya tienen 35 A ver cuántos chicos De 35 Velos más o menos Velas Bueno de 40 Un poquito más Para que diga Para que veas Ahí está Mira ahí está Así más o menos Como él y como ella Que levanta su mano Así todo A la gloria del Señor Hermano Así más o menos Mira lo que dicen Verso 16 Y aquí empieza A subrayar Estas respuestas Sadrach Mesach Y Abednego Respondieron Al rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que te respondamos Sobre este asunto Me encanta No es necesario Ni siquiera tengo Que orarlo No es como Déjamelo oro Y le pregunto Al Señor No tengo que responderte Porque ya sabes La respuesta Ya me conoces ¿Cuántas veces Estamos buscando La respuesta Y así de ¿En serio? O sea que no puedo Andar con Esta persona Porque no es cristiana ¿Cómo te explico? O sea hay ciertas Preguntas Que le hacemos A Dios Ya sabemos La respuesta Y ya deberían De saber Acerca de nosotros Por el testimonio Que debe De producirse Una vez que Dios Este en nuestro corazón Que nuestro testimonio Sea tan claro Que ya se sabe En la respuesta Te van a invitar A un negocio Medio turbio ¿No? O sea Siquiera Ya te preguntan O dicen No ya para que le pregunto Ya sé que me va a decir Que no Te van a invitar A salir de noche A ese lugar Que ya sabes Ya para que le digo No va a venir O te siguen Preguntando Porque saben Que si vas a hacerlo ¿Cuál es esta Respuesta Que aquellos Se acercan Hacia nosotros En el testimonio Que Dios nos permite Ir caminando En las obras Que Él ha hecho Para que nosotros Caminemos A poco piensan Que aún eres capaz De hacerlo Porque estos chicos Dijeron Al Rey Neta Ni me preguntes Ya sabes la respuesta Ya pasaron Veinte años de eso Pero yo sigo Con el mismo Con la misma Convicción De amar a Cristo Y seguirlo amando Hasta el día Que me muera Voy a seguir Permaneciendo Hasta el día Que me muera Porque ya no vivo yo Vive Cristo En mí Por eso en todas Las invitaciones Al antro Y a los lugares Que tus cuates Que no saben Que ya moriste Eso Así decía Un pastor Cuando Dios lo rescató Le seguían buscando Le seguían llamando True story Me lo contó Y literal Le contestaba el teléfono Y decía No pues este cuate Ya se murió Y sus cuates así ¿De qué onda Con este vato? Le dejaron de llamar Al muerto ¿No? Le dejaron de llamar Hay un punto En el cual No es porque Hagas tu burbujita Cristiana Es que simplemente Sabes Que hay lugares Para evangelizar Y hay lugares Que no son para eso Y entonces Comenzamos a caminar En las obras Que Dios Nos permite caminar Verso 17 Aquí nuestro Dios Y ve subrayando Ve poniendo todo Porque cada palabra Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo Y De tu mano Rey nos librará Mi Dios Puede A ver repite conmigo Mi Dios Puede Mi Dios Puede No están declarando No están decretando Libertad Así para que el nabu Se quede así ¿Qué onda con estos vatos? Nomás le está diciendo Mi Dios puede Lo va a hacer o no No sé No me corresponde Pero de que él puede Puede Mi Dios No está atado de manos Mi Dios puede Librarme Del horno de fuego Y de tu mano O Rey Nos librará Es decir Si me muero En el horno de fuego Yo no sé Pero algo Estoy seguro Una cosa es cierta Nabucodonosor De tu mano Me va a librar De tu mano Yo soy libre Y si me muero No es porque Tú me mataste Sino porque Dios me está Llamando a casa Eso te da Libertad Poder enfrentar Cualquier situación De la vida Incluso hasta la muerte En la cara De la muerte Decir Si me voy No es porque Tú quieres Me están llamando Allá arriba No es liberador Poder Venir delante Y decir Ya no vivo yo No se trata de mí Y esto me da una idea Sobre la oración También Así como Jesús Le está diciendo Al Padre Que no sea Como yo quiero Sino como tú Pasa de mí Esta copa ¿Recuerdas? Aquí está haciendo Lo mismo No están empezando A decir Y a declarar Y a decir El hecho De que tú y yo Sepamos Que Dios puede Sostenernos Que Dios puede Sanarnos Que Dios puede Emplearnos De la manera Que Él quiera Pero hemos Reconocido Que su voluntad Es mucho mejor Que la nuestra Y ahí está La diferencia De darle Órdenes A Dios Pedir Como si fuera De la lámpara Maravillosa Un genio De la lámpara Maravillosa Y entonces Nos enojamos Porque Dios No nos contesta Nuestras oraciones Y tantas personas No es que Dios No sirve Yo me he intentado Acercar Y le pedí Que no pasara Eso Y pasó Porque venimos Con las intenciones Incorrectas Buscamos el milagro No a Dios De los milagros Y entonces Cuando Dios Tiene el control De todo Él siempre Tiene el control Pero cuando tú Le has entregado El absoluto control De tu vida A Dios Pues literal Él te puede Dar el coche El año O el boleto Del metro O los zapatos Para caminar Pero se trata De la gloria De Dios Te puede dar Cualquiera De los tres Él puede Hacerlo Pero ya no se trata De mí Porque Él me ha librado De todas las cosas Y esto es cierto Tu vida No depende De nadie Sino solo De Dios Y estos chicos Están convencidos De eso Enfrente De la muerte Están convencidos De que no importa Lo que decida Nabucodonosor Él ya debe saber De antemano Por el testimonio De ellos La respuesta No voy a ceder Al pecado Voy a confiar En Dios Y lo que tú digas Papá Está bien Verso 18 Y si no Subraya esa parte Y si no Sepas Oh Rey Que no Serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos La estatua Que has levantado Entonces Nabucodonosor Se llenó De ira Y se demudó El aspecto De su rostro Contra Sadrach Mesáquia Abednego Y ordenó Que el horno Se calentase ¿Cuántas veces? Siete veces Más De lo acostumbrado Y mandó Que a hombres Muy vigorosos Que tenían su ejército Que atasen Subraya esta parte Cada vez que veas El atado De estos chicos Subrayalo Atasen a Sadrach Mesáquia Abednego Para echarlos En el horno De fuego ardiendo Verso 21 Entonces estos varones Fueron atados Con sus mantos Sus calzas Sus turbantes Sus vestidos Y fueron echados Dentro del horno De fuego ardiendo Y como la orden Del rey Era apremiante Y lo habían calentado Mucho La llama de fuego Mató a aquellos Que habían alzado A Sadrach Mesáquia Abednego Estos tres varones Sadrach Mesáquia Abednego Cayeron Atados Dentro del horno De fuego Ardiendo Esta es una escena Tremenda Porque estuvieron Firmes delante De este hombre Creyendo en su fe En Dios Y que crees Al horno Puedes salvarme Pues si Pero vente para acá En ese momento Pudieron haber dicho Si es cierto Aquí se acabó todo Y me ataron Y me aventaron Estos hornos Y no es el horno Así de piedra Donde meten la pizza Es un hornote Industrial Tremendo Calentado Siete veces más Que los hombres Vigorosos y fuertes Que los ataron Y los aventaron Murieron quemados Vivos Nada más de aventarlos Esta es una escena Muy fuerte Porque hay muerte Incluso Aquí en esta Condena Ellos Los mismos soldados Fueron condenados A muerte Y si estás tomando Nota Aquí vamos a ver Dos maneras De cómo Dios Te libra De las pruebas O en las pruebas Número uno A veces Dios Te libra De la prueba Y número dos A veces Dios Te libra En La prueba Sucede que Te libra De la prueba Vas en la autopista Es de madrugada Vas a una velocidad Alta Se cruza un perro ¿No? De donde Quién sabe Dónde salió Y Dios Te libra De haberte volcado Y morir Esa misma noche Te libró De la prueba Y creo que Todos aquí tenemos Y podríamos Levantar nuestras manos Decir Sí Yo he sido librado De un montón De veces Mi vida Ha estado en riesgo Y Dios Me ha librado De esa prueba Bueno A veces ¿Qué dicen Tus notas? Dios te libra En La prueba Y este es el caso De estos chicos Dios No los libró Del horno De fuego Los va a librar En El horno De fuego El horno Tiene Un propósito De hecho Vamos a ver Dos ¿Quieres ver Cuáles son? Verso 24 Entonces El rey Nabucodonosor Se espantó Me panté Como dicen Los chiquitos Y se levantó Apresuradamente Y dijo A los de su consejo ¿No echaron A tres varones Atados Dentro del fuego? Ellos le respondieron Al rey Es verdad Oh rey Y el dijo He aquí Yo veo Cuatro varones Sueltos Que se pasean Y subrayan Tu biblia Se pasean En medio Del fuego Sin sufrir Ningún daño Y el aspecto Del cuarto Es semejante A hijo De los dioses Evidentemente El cuarto ¿Cómo se llama? Jesús Ahí está Jesucristo Está entre Ellos Caminando Y se están Paseando En medio Del fuego Es ilógico Es imposible A la vida A la vida humana Caminar Ser arrojado Ya se murieron Quien te arrojó Pero tú no estás Sufriendo Ningún Daño Así pasa En medio De la prueba Cuando tú y yo Estamos ya En la prueba Dios no nos libró Ya estamos En el hospital Ya estamos Desempleados Ya estamos En la bronca Ya estamos Ahí en medio Y vaya que Hemos estado Ahí en medio Y probablemente Ahorita Muchos Están Ahí en medio Y quizá Ellos No están Viendo A Jesús Quizá Ellos Dicen Hace un chorro De calor Estoy en esta Broncota Y no te veo Jesús Estoy aquí En medio Que onda Señor Que está Pasando Pero el propósito Es que Nabucodonosor Lo vea A veces Dios te va A permitir Una prueba Y él va A estar Contigo Aunque tú Le digas Señor No te veo No te siento No te escucho Que onda Contigo Señor Donde estás Pero alrededor Los demás En tu vida Pueden ver Que Dios Está contigo Y esto Es hermoso Porque es Probable Que no No sé Cómo Pero aquí Estoy Y no sé Qué está Pasando Pero sé Que tengo Paz Y la gente Está Fuera Viendo Que Dios Está contigo El primer Propósito De nuestro Horno Quizá En ocasiones Tiene más Que ver Con los Que nos Rodean Que con Nosotros Mismos De primera Mano Verso 26 Entonces Nabucodonosor Se acercó A la puerta Del horno De fuego Ardiendo Y dijo Sadrach Mesach Y Abednego Y así Socristiano Otra vez Siervos Del Dios Altísimo Salid Y vení Entonces Sadrach Mesach Y Abednego Dijeron A ver Sácanos No, no es cierto No dice eso Aunque muchos De nosotros Hubiéramos hecho Eso Allá adentro Salieron De en medio Del fuego Qué impresionante Ellos tienen Respeto Por la autoridad La primera vez No obedecieron Porque les estaban Pidiendo algo Que iba en contra De lo que Dios Ordena Y aún así Padecieron el daño Allí estuvieron Enfrente Se entregaron Y padecieron Este horno Pero después Les piden Que salgan Y ellos Si pudieron Haber dicho Como tú Y como yo Pues a ver Nabu Sácame No En una posición De orgullo Y decir No Pero les están Pidiendo algo Que no es pecado Ven y sal Y es una autoridad Y salen Y obedecen Y esto Me enseña Que siempre Es mejor Estar en medio Del fuego Con Cristo Que fuera del fuego Con Nabucodonosor Siempre va a ser Mejor en tu vida Estar en medio Del fuego De prueba Con Jesús Que estar fuera Sin Jesús Y a veces Tú y yo Entramos Al fuego De la prueba Y andamos Pidiéndole al Señor Que ya se acabe Señor ¿Para cuándo? Y sácame Y levántame Y ya no quiero Estar aquí Líbrame No te veo ¿Cuándo vas a salvarme? Y la realidad Es que sí Es Yo creo Que tenían calor Yo creo Que estaba Muy Caliente Ese lugar No tanto Como los domingos En la segunda Y en la tercera ¿No? Ahí sí De veras Pero Piensa por un momento La prueba Está así De fuerte Y sí Es verdad Pero al final Siempre es mejor Esperar con Jesús Y no tomar Decisiones Atrabancadas ¿Por qué Se quedan Adentro? Ya estaban Libres Dice que Se estaban ¿Qué? Paseando O sea En cualquier Momento Literal Pudieron Haber así De ¿No? Y no lo Hicieron Ya están Libres Ya pueden Caminar ¿Por qué No salen? Y lo único Que puedo pensar Es porque La presencia De Dios Está ahí Yo prefiero Estar En el fuego De prueba Con tu presencia Presencia Señor Que afuera Pachangueando Me escendí Verso 27 Y se juntaron Los sátrapas Los gobernadores Los capitanes Los consejeros Del rey Para mirar A estos varones Se ve el testimonio Como el fuego No había tenido Poder Algunos Sobre sus cuerpos Algo imposible Ni aun El cabello De sus cabezas Se había quemado Sus ropas Estaban intactas Y ni siquiera Olor De fuego Tenían Ni el carbón De las carnitas No le asa Nada Nada Esto es Me gusta El nivel De detalle Que está Utilizando Daniel Para decir Pero ¿Qué fue Lo único Que si se quemó? Las ataduras ¿Cómo los aventaron? Atados Y después ¿Qué estaban haciendo? Paseándose Esto es importante Observar Porque Las ataduras Con que estaban atados Que fueron quemadas A veces La prueba Tiene este propósito El segundo propósito En nuestro horno En nuestra prueba Son las ataduras Que Dios Quiere quemar En nuestra vida Para que caminemos Libres Para que levantemos Nuestras manos En libertad Y adoremos a Cristo Y nos pasemos En su gracia Y en su paz Y en su amor No es lo que Anhelamos todos Estar en el centro De su voluntad No es la prueba La que nos trae De rodillas Luego le digo Señor Perdóname No ayúdame Y estamos llorando Y diciendo Señor Pero Abraza El tiempo De la prueba Dios quiere Librarnos A todos nosotros Y debemos De verlo Con estos ojos Sabiendo que Dios Tiene cuidado De nosotros Ni siquiera Se quemó Nada Ni oleana Quemado Y esto Te tiene que dar Seguridad Porque cuando Te sabes Amado Cuando te sabes Su hijo En medio De la prueba Puedes estar seguro Que aunque hace calor Y ninguno Queremos estar ahí Sabemos que su presencia Está ahí Y entonces Lo vemos con esos ojos Y decimos Dios Yo quiero estar Donde tú estés Verso 28 Entonces Nabucodonosor Dijo Bendito Sea el Dios De ellos De Sadrach Mesach Y Abednego Ya hasta el líder De alabanza Salió Que envió A su ángel Y libró A sus siervos Que confiaron En él Y que no cumplieron El edicto Del rey Y entregaron Sus cuerpos Antes que servir Y adorar A otro Dios Que su Dios El testimonio Aquí está Creyendo Dándose cuenta Era algo evidente Por lo tanto Decreto Que todo Pueblo Verso 29 Nación o lengua Que digere Blasfemia Contra el Dios De Sadrach Mesach Y Abednego Bueno Ahí se emocionó Se ha descuartizado Y su casa Convertida en muladar Te digo Vas a llegar A querer Tanto a Nabu De veras En todo este tiempo Te vas a encariñar Con él Por cuanto No hay Dios Que pueda librar Como este Entonces El rey Engrandeció A Sadrach Mesach Y Abednego En la provincia De Babilonia Acá Decreto Que todos son cristianos El cuate Totalmente Metido Este Nabu Está increíble Increíble Pero al terminar Nuestro estudio En Daniel Te vas a dar Cuenta Que es muy Probable Que nos Encontremos A Nabu En el cielo Y esto es Muy hermoso Esto es Muy profundo Porque este Hombre Despiadado Haciendo Cosas Y destruyendo Y pidiendo Adoración Sobre sí mismo Y tomando malas Decisiones Y siendo bipolar Y un día sí Y un día no Dios lo ama Y Dios lo ama Tanto Que permite Que estos chicos Sean arrancados De sus casas Puestos En una situación De vulnerabilidad Lejos de sus papás Puestos En un horno De fuego Para que sus siervos Y su testimonio Puedan alcanzar A este hombre Te das cuenta Que ellos estaban Viviendo una prueba Fuerte Pero tenían El primer propósito No se trataba De Sadrach En ese momento Dios quería Alcanzar A este hombre Dios quería Tocar su corazón Y hay veces Que nuestras pruebas Tienen ese propósito Porque todos Tenemos pruebas En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Jesús nos lo dijo Por eso Cada situación De nuestras vidas Puede Sí Tumbarnos Nos aventamos Dios ya no me amas Ya te olvidaste De mí O podemos ver Con estos ojos Su amor En nuestras vidas Que aunque estemos En medio del dolor En medio de la circunstancia Difícil Cuando no se trata De nosotros Cuando estemos En medio de esta prueba Pon tus ojos En Jesús Pon tus ojos En lo eterno Ve lo que Dios ve De que otra manera Podemos seguir adelante Se trata de nosotros Después Y todo Vuelve A descomponerse También Me lleva a pensar Algo No estemos Haciendo Nuestra propia Estatua O sea Dios ya nos Ha hablado Ya nos Ha venido Mostrando Pero todo Lo que Demande Adoración Tu tiempo Tu esfuerzo Siempre estamos Luchando con eso Por conseguir Esta estatua Y diferentes Escalas Diferentes Tamaños Pero Muchas veces Cambiamos La gloria De Dios Y le apostamos Más a lo que Nuestros ojos Ven Lo único Que es cierto Lo único Que permanece Se llama Jesucristo Cierra tu Biblia Y tus Notas Vamos a orar Y aprovecha Este tiempo Para estos Dos Aspectos Entregue Entreguemos Entregale Entreguemos Si estamos Atesorando Algo Que no sea Cristo Entregalo Créeme Nos conviene Te conviene Pide La Señor Yo quiero Hallar mi vida En ti No quiero Identificarme Con Esto que Me está Acabando Y si estás En medio De la prueba Creo que Hoy Dios te ha Dado la paz Que necesitas Y la dirección Que necesitas Es una Visión Directa De tanto Amor Cuando el cielo Gobierna Cuando Dios Gobierna Tu vida Todo cambia Dale Gracias a Dios Por este tiempo De prueba Pidele al Señor Fortaleza Que te muestre Que es lo que Te está Atando Para que Dios Lo queme Para que Dios Lo quite Padre Queremos estar Dispuestos A perderlo Todo Por tu Causas Por hallar Nuestra vida En ti No queremos Atesorar Nuestra vida Porque Tú dijiste Desde que La perderíamos Pero si Entregamos Nuestra vida A ti Para ti Hallaríamos Realmente El propósito Por el cual Fuimos creados Dios No queremos Atesorar Nada Que no seas Tú Cada día De nuestras vidas Recordar eso Porque eso Nos va a dar El enfoque Que necesitan Nuestros lunes Y martes Y miércoles Y jueves Y viernes Y cada día De nuestras vidas Y ya que en el mundo Tenemos aflicción Todos los días Eras una nueva Queremos verlo Con este Ojo eterno Que cuando estemos En el horno Sepamos que Estás Con nosotros Que podemos Pasearnos Aún en medio De esta prueba Y descansar En tu presencia Gracias Padre Por tu palabra Es hermoso Descansar En tu palabra Creer en tu palabra Ser transformados Por tu palabra Háblanos Transformanos Quebranta corazones Consuela corazones Señor Te necesitamos Cada día más En Jesús Lo pedimos Amén